Hace unos días el gobierno nos informó que van a aprobar una reforma laboral con la intención de aumentar el empleo, de que haya más trabajos y que la gente se quede. Yo te voy a demostrar que van a conseguir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque van a desmejorar las condiciones de trabajo. ¿Quién va a querer trabajar en estas condiciones? Por ejemplo, van a reducir los días de vacaciones al año a 6 días al año. Durante los primeros 15 años apenas usted va a poder cotizar 6 días. Eso quiere decir que Puerto Rico va a estar en peores condiciones que el 98% de los países del mundo. Así es, solamente 3 países en el mundo dan esa cantidad de vacaciones o menos, entre ellos China. 191 países del mundo dan más días de vacaciones por ley que Puerto Rico. Y fíjese que mencionan Estados Unidos, pero el promedio de días de vacaciones en Estados Unidos son 10 días. No está regulado por ley, es más que aquí. Mira, en Colombia son 15 días, en República Dominicana son de 10 a 20 días. En la Unión Europea son 28 días por ley que se le da de vacaciones a los trabajadores. La gente necesita descansar, la gente no puede trabajar todo el año. O sea, hace falta un poco de descanso para mejorar la productividad. Eso no va a hacer a Puerto Rico más competitivo. ¿Qué ventaja va a tener eso sobre el resto de los países del mundo? India, Costa Rica, cualquier país del mundo prácticamente le da más vacaciones a los trabajadores que Puerto Rico. Eso no es ninguna ventaja. También van a reducir los días de enfermedad a 6 o 7 días al año. Pues mire, eso también compara desfavorablemente con el resto del mundo. 98 países en el mundo le dan más de un mes al año a sus trabajadores. Reino Unido le da 6 meses. Noruega le da un año. República Dominicana le da varias semanas. Pero en Puerto Rico pretenden que la gente quiera ir a trabajar bajo estas condiciones. Esto no son condiciones de trabajo decentes ni aceptables. Esto va a provocar que la gente quiera seguir yéndose. También hay que añadirle la reforma laboral del año pasado, del 2017. Una de las cosas que esa reforma hacía era extender el periodo de probatoria de un empleado para tener la permanencia. Ahora tiene que trabajar 18 meses, un año y medio. ¿Usted sabe cuántos países en el mundo tienen una probatoria de ese tamaño? Solamente uno, además de Puerto Rico, es Chipre. El resto de los países le exigen menos tiempo a sus trabajadores. Es más, 163 países le piden menos de un año para dar la permanencia. Y muchos países apenas 3 meses. Eso incluye República Dominicana, Ucrania, Dinamarca, Rusia, India. La lista es larguísima. Esto no va a hacer a Puerto Rico más competitivo. Esto va a hacer a la clase trabajadora, a los asalariados, a los empleados. Los va a hacer más pobres. Y por eso es que la gente se va de Puerto Rico. Esto no va a mejorar el empleo. Esto va a empeorarlo. Lo que hay detrás de esta reforma laboral es una ideología. La misma que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Ellos piensan que reduciéndole derechos a los empleados van a estimular la economía. Están equivocados. En todo el mundo donde se han establecido estas reformas laborales, ha pasado lo mismo. Han disminuido la calidad de vida de los empleados y no ha mejorado la economía. Dígame usted de qué forma va a atraer personas a Puerto Rico desmejorando sus condiciones de trabajo. Eso no tiene ningún sentido.